Un llamado que es la sonidista, recomiendo Chile, lo necesitamos acá. Ya, todo juntito a eso, vamos a llenar el espacio para que no se vea ningún espacio de sucumbado. Y en un hueco, no se vea ningún hueco, por favor. Oye, por favor, estamos a favor de la diversidad, si no importa que hay un hueco. Oye, ahí por favor, tienen que tener ese espacio, así está el espacio para que no se sientan. Espacio, por favor, que tienen que ir, eso, eso. Ya, yo voy a estar con ustedes ahí abajo, ya, yo voy a decir... Acaban de aparecer los documentos, los documentos de Óscar Hernández, Óscar Hernández, por si los perdió comiendo ustedes. Los tienen guardados ahí en la cocinería, en la mesa. En la mesa donde los profesores han guardado los documentos de Óscar Hernández. Ya, estamos, estamos prestos a partir. Ya, vamos a hacer un pequeño ensayo, yo voy a estar después con ustedes ahí abajo, pero vamos a hacer un ensayo de la carrera para que sonemos a todos, al mismo tiempo. Ya, yo digo solo, yo solo digo, desde el arco, y todos detrás, niños dicen fuerte, recoliendo Chile. Tienen que ser, tienen que ser, tienen que sonar audísono para que se entiendan lo que van a decir. Ya, si lo decimos al tiempo, se escuchamos a nosotros la unidad que se escuche clarito, desde el arco, recoliendo Chile. El pelarco lo digo yo, y terminando la frase de pelarco, ustedes repiten, recoliendo Chile. ¿Les parece? Ya. Pruebemos, próbemos. Háganme una prueba. Vamos a hacer un ensayo, primer ensayo, ensayo el club. Desde la fiesta de la lucha y el arco, ya, recomiendo. ¿Tú más? ¿Dicú más? No, 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 no. La casa va a decir, desde la fiesta de la lucha y del carmen en el pelarco. ¡Muy bien, muy bien! Eso, muy bien, levantamos los brazos para unirme, se le hace que se ve el fiesta, que la de esta fiesta es este. Ya, otro ensayo más, segundo ensayo, segundo ensayo. Recomiendo es más que comer. Ya, vamos a hacer un segundo ensayo, no se olviden de crecer muy fuerte, levanten la mano, hagan el cordón, y no se olviden de crecer como fiesta eso, tienen que estar mostrando a la que ellos que tienen ahora, que están todos felices y contentos. Otra vez, vamos a ensayar, nueve. Desde la fiesta de la Virgen del Carmen Velasco, Recomiendo es más que se ve. Ok, sorprendiendo, sorprendiendo. Vamos, el tercer ensayo, el tercer ensayo, el tercer ensayo. Aplausos, no olviden a caudir, no olviden a caudir, no nos alega, energía, ¿verdad? Con alta fuerza. Vamos, últimos años. Desde la fiesta de la Virgen del Carmen Velasco, Recomiendo es más que se ve. Oigan, ustedes quedan, les van a caudir con alta fuerza. Vamos, que salgan para todos chiles, que se escuchen todos chiles. El sonidista es sordo, que es aquí, con el verdadero. Está chiquito, estamos, ustedes nos dicen. Vamos a hacer tres tomas reales. Vamos, desde la fiesta de la Virgen del Carmen Velasco, Recomiendo es más que se ve. Vamos, la segunda vez, va a salir mejor que la anterior, con más energía. Más fuerte, con más energía. Esto te va a salir perfecto, vamos. Con alta fuerza. Vamos, vamos. Vamos, desde la fiesta de la Virgen del Carmen Velasco, Recomiendo es más que se ve. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! ¡Viva Blanco! ¡Viva! ¡Viva Chile! ¡Viva! 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 En la fiesta de la Virgen de Pernasco ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Aplausos